Me voy directamente con Jano Mendoza, él está allá en Santiago de Chile, hace unos momentos nos narró que estando en el séptimo piso de un hotel, el hotel fundador, empezó, bueno, se despertó, Jano, nos decías hace unos momentos, te despertaste con una fuerte sacudida y frente a tus ojos las paredes de alrededor empezaron a cuartearse, por supuesto algo que nunca habías vivido, me imagino, ni en 1985. No, no, absolutamente, esto fue mucho más violento, yo recuerdo la gente en 85 hincada y no salía disparada como pasaba aquí en Santiago. ¿Cómo disparada? La tierra te levantaba, te hacía brincar como un muñeco, esto es algo asombroso, no lo había visto nunca y el nivel de la fuerza del temblor era tremendo, no tiene comparación, digamos, lo decíamos, además hay que recordar, Jano, que la escala de Richter es una escala que la diferencia entre un temblor de 8.1 a 1 de 8.8 es exponencial, es decir, no es que vaya aumentando cada punto, es muchísimo más, por eso decíamos que es, y los especialistas hablan, de 900 veces el temblor que se sintió allá en Haití, es decir, estamos hablando que de 8.1 a 8.8 la diferencia es, como tú lo decías, incomparable. Jano, no te vayas, déjame hacer una pausa, regreso contigo para que nos digas cómo está Santiago de Chile. Vamos a una pausa, regresamos con Jano Mendoza. Ayer tengo a Jano en Mendoza en la línea telefónica desde Santiago de Chile. Jano, ¿escuchaste a Miguel? Sí, correcto, bueno, para tratar de complementar lo que le está diciendo, están dando informes de última hora de que ya están en condiciones de enviar 80.000 raciones de 44 puntos de la región de Maule y de Bio Bio, exactamente le estaba transmitiendo de Bio Bio, la región de Maule está un poco más al norte, ya se supone que aquí se está dando la noticia de que se puede llegar con 80.000 raciones, van a repartirlas en la mañana, en la tarde y en la noche, son tres raciones diarias con las calorías necesarias para ellos, están además enviando aviones Hércules y bueno, están llegando buenas noticias, en efecto se está pidiendo el estado de sitio, por todos lados llega esa noticia. ¿Están inseguros Santiago, como lo que él nos describía hace unos instantes impresionantes sobre Concepción? No, la escena en Santiago es totalmente distinta, en Santiago el 97% de la población ya recuperó la luz, el 87% tiene agua, hay habitaciones caídas en los barrios del centro, por donde yo me ubico, más hacia el sur, en el barrio Brasil, hay algunas casas, como decía el de adobe, pero no es grave, aquí son daños menores, hay heridos menores, habrá muertos, pero no son cosas graves, lo grave está en la región 7 y en la región 8. Muy bien, bueno pues Jano, te agradezco muchísimo y por supuesto si tuvieras información, nosotros vamos a estarnos comunicando contigo y además Jano, pues estaremos contigo también los próximos días, gracias. Hasta luego. Gracias Jano Mendoza, allá desde Santiago de Chile, le decía, nuestro especialista en literatura y convertido ahora en enviado especial allá a Chile, donde ya se encontraba en una reunión de libros, en un festival sobre el libro infantil.